¿Por qué acontece la soledad? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos mundanos de la soledad? Sigue el camino, transforma, cambia el mundo, panacea. Ahora te lo voy a explicar. Soy Dada Yapa Mantra de Panacea. Bueno, vamos a mirar estos motivos porque me parece muy interesante. Primero de todo, que la soledad mala está impuesta, ¿sí? Los impuestos están también en la soledad, no solamente en el gobierno, imagínate, ¿sí? Entonces, impuesta es indeseada, tú no quieres la soledad. Ahora, siempre nace de la pérdida de algo. ¿Qué es este algo? Uno puede ser dinero, cosas, el país que te debí ir a viajar porque debí ir a trabajar en otro país, ¿sí o no? Expectativa incumplida. Yo me enamoré de esta chica, pero pues no funcionó, entonces me quedo solo. Eso es lo que es muy común, ¿ok? La otra cosa es la pérdida de una persona amada. Y puede ser porque se fue a otro país y tú te quedas solo o sola, que se murió. Eso es, pues, la soledad, pues, permanente, llamámoslo así, de un punto de vista. La otra cosa es la pérdida de prestigio, un escándalo, una cosa. Entonces, tú te encierras en ti mismo, quieres estar solo, no quieres ver a nadie. O nadie te ve y quiere ver a ti porque algo pasó. La necesidad, pues, larga la estadía de un hospital. Dice, te debes alejar. Ahora, ha pasado con el COVID. Ha habido personas, viejitos, que se han muerto solos en el hospital. Y, simplemente, no había posibilidad de verlo. Se murieron solos, ¿ok? Eso es una soledad también. Y es muy triste, pero ha pasado. Después, te lo echaron, te llamaron, te lo llevan intubado. Y no lo puede ver, lo van a cremar directamente. Cosa que a persona conocida mía, ¿qué le ha pasado eso? Que ha perdido la mamá y otro el papá. ¿Va bien? La privación de la libertad por una cárcel. Hiciste una estupidez y te pusieron en la cárcel. Entonces, te vas a encontrar solo. Claro, te encuentras con mucha gente alrededor de tuyo. Pero, no son personas queridas o personas que tú quieres. Entonces, tienen este tipo de soledad, aún en la compañía de otros. ¿Va bien? Porque otra pareja te dejó. Tu pareja te dejó. Porque se encontró a alguien más interesante que tú y te dejó. Entonces, te encontraste como solo. Pero, no solamente solo. Destrozado. ¿Por qué? Porque no te lo esperaba que tu pareja te dejaba así. Ok. Ahora, la cosa interesante es que nosotros muchas veces no tenemos la capacidad de enfrentar la soledad porque nos faltan los demás y nos faltan porque necesitamos pertenecer. Yo debo pertenecer a una comunidad, un grupo, una familia, lo que sea. Pero necesito pertenecer. Porque, además, me sirve su aprobación. Y a mí me han habituado, por ejemplo, que cualquier cosa haga, debo sentir a alguien que me dice, sí, lo hiciste bien y no, no lo hiciste bien. Esa es la necesidad de aprobación. Si estoy solo, ¿qué es lo que me va a probar? Si estoy solo, ¿qué es lo que me va a proteger? ¿Qué es lo que me va a acompañar? Entonces, todas estas cosas nos golpean. La otra cosa es que nunca nos han explicado que tú tienes el derecho de amar. Tienes la libertad de amar, pero no el derecho a ser amado. Porque en el momento que yo hago, amo a esta persona que tengo al frente, que estamos viendo el video, digamos que yo amo a este chico, ¿ok? Ahora, que yo lo ame, soy libre de amarlo, él ni siquiera se debe enterar que yo lo puedo amar, ¿sí? Pero en el momento que yo necesito su amor, yo somos dos, ya me sirve él para darme a mí este amor que necesito. Pero si yo aprendo a amar sin esperarme nada en cambio, yo soy libre, ¿ok? La otra cosa es que cuando aprendes que no necesitas a nadie, ¿ok? Cuando tú emocionalmente eres libre, tú no dices, ay, necesito a esta persona, necesito a esta otra persona, necesito la producción de esto, necesito... No, ya eres libre en ti mismo. No sé si te han explicado que cuando vamos a mirar un árbol que está en naranjas, en la naranja, tú nunca te ves media naranja en el árbol, siempre te ves una naranja entera, ¿sí? Pero a ti te han dicho, eso es otra creencia muy simpática, que tú puedes ser, o tal vez eres, la media naranja de alguien. Ahora te puedes imaginar que tú eres media naranja. Entonces, cuando tú eres media naranja de alguien, ¿qué significa? Que tú dependes de la otra mitad. Eso no es. Entonces, cuando esta mitad se va por cualquier otro motivo, cualquier motivo, aun que se muera pobrecita, un accidente de tránsito, cualquier cosa, entonces, mi media naranja se fue, entonces, ¿qué voy a hacer? Ya estoy desesperado. La soledad, otra vez. Pero, ¿cuál es la soledad? La oscura. La crítica, la tóxica, que te hace solamente daño a ti. Va bien. Entonces, ¿qué puede aprender de la soledad? Ok, ¿la soledad la puede aprender? No creo. La soledad la debes percibir en tu cabeza. Tú dices, entiendo qué es la soledad. Nel momento que tú la entiendes, que tú sabes qué es esta soledad, que la percibes. Porque la otra cosa es esta, que tú debes, te sirve esta parte del ser, esta cosa que después lo hemos visto, que quien eres tú, esta es la primera cosa que hablamos. Nel momento que tú sabes quién eres, ya no te puedes sentir solo, estás siempre acompañado. Entonces, debes tener esta capacidad de entender. Entender qué? ¿Quién eres tú? Y cuando tú entiendes quién eres, tú sabes que eres el infinito. El infinito está siempre en ti. Lo debes solamente descubrir. Y cuando tú lo descubres, todo se transforma. Porque ya nunca te puedes sentir solo, o desamparado, o Dios mío, ¿qué va a pasar? No. La cosa cambia completamente. Descubre tu infinito. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra. El infinito está ya en ti. Descúbrelo. Gracias. Gracias. Gracias.